Muy buenos días para todos. Al iniciar este nuevo día que el Señor nos regala, somos agradecidos por el don de la vida, de la salud y tantas cosas más que constantemente el Señor pone a nuestra disposición. Este saludo mañanero desde la Conferencia Episcopal de Colombia y precisamente con el grupo de hermanos obispos que formamos parte de la provincia eclesiástica de Tunca. El señor arzobispo nos va a decir que es una provincia eclesiástica y los demás señores obispos nos van a decir también cuál es la jurisdicción a la cual pertenecen. Bueno pues una provincia eclesiástica es una unión de diócesis que buscamos trabajar juntos en muchos aspectos pastorales, nos tratamos de ayudar, de aprender los unos de los otros y saber que tenemos una gran responsabilidad por el hecho mismo de ser una provincia eclesiástica. Eso nos ha llevado también a estar aquí a trabajar hoy precisamente para considerar los desafíos de la realidad socioeconómica de la provincia y del país. Así que este ha sido el gran tema de esta semana aquí en la Conferencia Episcopal. Monseñor, muchísimas gracias. Monseñor Julio Hernando, ¿nos puede decir qué jurisdicciones conforman la provincia de Tunca? Nosotros estamos aquí el obispo Javier Pizarro, que es el obispo de Trinidad, territorio del Casanare. Monseñor Edgar Aristizábal, que es el obispo de Yopal. Monseñor José Vicente Huertas es obispo emérito de la diócesis de Garagoa, donde estoy actualmente prestando este servicio como sucesor de este querido hermano. Monseñor Felipe es el obispo de Chiquinquirá, donde estamos celebrando precisamente el centenario de la coronación de Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirá. Monseñor Bisael Baca, que ustedes conocen bien aquí diariamente en la mañana, es el obispo de Duitama y Sogamoso. Y Monseñor Augusto Castro Quiroga, es también bien conocido a nivel nacional e internacional, presidente de la Conferencia Episcopal varias veces, responsable también de todos estos diálogos de la paz que se han establecido en Colombia durante largos años. Y actualmente es el arzobispo de la capital de la provincia, que es Tunja. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y qué bueno que ustedes nos acompañen diariamente con su oración. Los obispos necesitamos de ese apoyo de ustedes, de esa oración, para que el Señor nos dé la gracia, la luz, la sabiduría de poder acompañar cada una de nuestras diócesis, cada una de nuestras comunidades. Colocamos nuestra vida bajo la protección de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Y yo invito a mis hermanos obispos para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Una jornada llena de alegría y de la gracia de Dios.